Salseo Royal Luis Enrique ha vuelto a dar la campanada en Twitch al manifestarse sobre los rumores que habrían confirmado que Gabi, futbolista de la selección española, es el amor platónico de la princesa Leonor. El Mundial de Fútbol que se está disputando en estos momentos en Qatar está en boca de todos. Multitud de rostros conocidos han sido muy críticos con esta competición debido al país en el que se celebra y en el que siguen vigentes leyes que atentan contra los derechos humanos. Eso sí, todo el mundo se ha volcado con sus elecciones. España se juega su pase a octavos y los de Luis Enrique se encuentran completamente concienciados y piensan darlo todo en el terreno de juego. El entrenador ha aprovechado el campeonato para estrenar su faceta como streamer, algo que nos está dando muro. A través de su canal de Twitch, Luis Enrique ha dado grandes momentazos. El último, relacionado con Gabi, centrocampista de la selección española, y la princesa Leonor. Bomba, durante las últimas semanas, ha corrido como la pólvora una serie de rumores que han confirmado que la princesa Leonor siente devoción con Gabi, jugador del FC Barcelona y una de las estrellas de la selección. Tanto, que muchos medios se han hecho eco sobre la posibilidad de que la hija de la reina Leticia lleve una carpeta forrada con fotos del futbolista. Y precisamente Luis Enrique ha bromeado sobre esta historia en la que su jugador ha sido bautizado ya como futuro rey. Al leer este mote que le ha dedicado un usuario de la plataforma de streaming a Gabi, Luis Enrique no ha podido controlar las risas y ha querido manifestarse al respecto. Dejando claro que está al tanto de todos los rumores de las redes sociales, ya me he enterado de la noticia, lo que os gusta el cachondeo. Lo que os gusta darle la vuelta a todo ahí. La verdad que no lo veo, no, abrome. Además, no es el único momentazo que ha protagonizado. Hace apenas unos días, Luis Enrique revelaba públicamente cómo es en realidad su relación con Ferran Torres, novio de su hija Asira Martínez, después de que un seguidor le haya hecho la pregunta del millón. Si Ferran Torres marca gol y hace gesto el gesto del chupete, lo celebrarías, una cuestión a la que le ha respondido con toda la guasa del mundo. Si Ferran Torres marca gol me alegraría mucho pero como haga el gesto del chupete el cambio al momento, le pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio a un fútbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.